¡Aguá! Todo el mejor whisky te me vas a deshacer ¡Ay! ¡Qué rico que es beber! ¡Qué rico que es mamar y las penas olvidar! ¡Que gasto tu dinero en solución etílica! Si me vienen a buscar, vos decíle a mi mamá Que el billete no hace falta ni las pijas de casas ¡Ay! ¡Les debo el hospital! Quiero que me dé un infarto Se me tapen las arterias No me importa ser bacteria Se me sube a la cabeza Lo rico que es mamar y robar y lavar y asesinar ¡Y mamar! ¡Que me vengan a encerrar! Yo no paro de mamar Porque me tienen pija atrás Se llevaron a mi hermano, solo Dios puede juzgar Por eso a brindar Los voy a extrañar Mis amigos de las leyes se me están echando atrás Ni por qué les di de hartar Quiero que me dé un infarto Que se me tapen las arterias No me importa ser bacteria Se me sube a la cabeza Lo rico que es mamar y robar y mamar y asesinar Y es nifar y matar y robar y mamar y mamar Que me vengan a encerrar Yo no paro de mamar Ahí me van a visitar Al cielo o al infierno o a la prisión estatal Lo mismo a mí me da ¡Martín, tópela! Que me vengan a encerrar Se me acabó el teatro Soy carnada de lagarto Me va a dar un infarto Servime otro trago Que rico que es mamar y robar y lavar y asesinar Y matar y es nifar y mamar y robar Y matar y lavar y asesinar y robar Slow down, slow down Pa' bajo, pa' bajo Yeah, baby ¡Saludos, banda! Esto es mamar ¡Freck Studios! Y robar y mamar y asesinar Y matar y robar y mamar Y es nifar y robar y lavar Y matar y mamar y consumir Y mamar y robar y lavar Y matar y mamar y mamar Y mamar y mamar y mamar Que me vengan a buscar ¡Ey! ¡Suscríbete!